Es conocida la gran afición de la reina por el mundo del cine y esta vez ha presidido el acto de clausura de la onceava edición de la Atlántida Mallorca Film Fest 2021. La incertidumbre por cuando llegarían los reyes y sus hijas a Mallorca para comenzar sus vacaciones estivales, se ha mantenido hasta el último momento. Si el jueves 22 de julio era la reina Sofía la que llegaba a la isla y se instalaba, como todos los veranos, en Marivent con su hermana, la princesa Irene, este sábado 31 de julio lo han hecho Leticia, Felipe VI, Leonor y Sofía. La familia ha hecho coincidir el final del mes de julio con su llegada a Mallorca, donde aterrizaron a las 2 y 3. El domingo 1 de agosto a media mañana fue el rey quien hizo su primera aparición. Fue en solitario, en la base de Portopí, donde se encontraba atracado el aifos, al que se subió para una primera toma de contacto antes de la esperada regata de la copa del rey mafre de vela, que comenzará el lunes 2 de agosto y se prolongará hasta el día 7. Por su parte, Leticia apenas ha podido disfrutar de unas horas de tranquilidad, porque este domingo ya ha protagonizado el que ha sido su primer acto oficial en Mallorca, el cual ha coincidido con su primera aparición pública en la isla. Lo ha hecho al asistir a la entrega de premios del Atlántida Film Festival al que ha llegado a las 9 y 15 de la semana. Es conocida la gran afición de la reina por el mundo del cine y esta vez ha presidido el acto de clausura de la onceava edición de la Atlántida Mallorca Film Fest 2021, AMFF. De hecho, no es la primera vez que Leticia adquiere un papel protagonista en el mismo, dedicado al cine europeo. Ya en 2019 se convirtió en madrina del acto el día de su inauguración oficial, donde coincidió y se mostró muy cercana con Ripolle, director del festival y uno de los cofundadores y director editorial de Filmin, la plataforma que, precisamente, ha organizado el certamen que ha tenido lugar este domingo 1 de a punto. La reina Leticia es suscriptora de la misma desde que éste se puso en marcha hace 10 años y parece que los esfuerzos de Ripolle, para que mostrase su apoyo a esta iniciativa que pone en valor la creatividad audiovisual tanto de jóvenes como de personas experimentadas dentro del sector, han surgido efecto. Al acto han asistido también el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, la presidenta del Gobern, Francina Armengol, el presidente del Parlamento, Vicenç Tomás, el alcalde de Palma, José Eila, la presidenta del Consejo de Mallorca, Catalina Cladera, y el director adjunto de la Filmoteca Española, Carlos Revis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!